Si uno quiere, si alguien está autenticado, uno mira quién está autenticado en un momento dado y si quiere uno también cerra la sesión desde ahí. Viendo aquí la parte de control de acceso. Entonces uno define, lo primero que tiene que definir o generalmente define es REAMs. Lo REAM es una manera de organizar las políticas que yo ya voy a definir. O para delegar la autorización. Yo tengo primero un REAM raíz que siempre existe es el básico y yo puedo tener debajo de ese, puedo tener más. De esa manera puedo decir, tengo en mi empresa varios departamentos y si quiero delegar el manejo de la autorización a diferentes administradores de cada departamento, tú puedes crear un sub-REAM por cada uno y darle el control a cada uno de sus administradores. De esa manera, pues cada cual se encarga su pedazo y listo. Eso lo hago utilizando REAMs. O cuando, por ejemplo, tengo que autenticarme contra diferentes repositorios para diferentes aplicaciones. Entonces tengo un REAM que apunta a un Active Directory y otro que apunta a un, son directorio y server y son independientes. Bueno, en fin, hay mucha, toda la configuración de acceso está ahí. Hagamos más bien, miramos más bien como el demo. Es una cosa que voy a conectar el mouse externo un momento, que me quedaría más fácil. Gracias. 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 Esto es más o menos lo que vamos a hacer en el taller. Vamos a instalar una aplicación que se llama Mini Agent Sample, la cual tiene una página pública y una página protegida. ¿Sí? Entonces voy a cerrar aquí primero la sesión. Entonces, si ustedes miran, esta es la página por defecto. Tiene el logo para la CCO. Yo puedo crear, por REAM, puedo crear una página personalizada. Esa página, esa aplicación tiene, la página principal, el índex, lo tiene público, pero tiene una segunda página que está protegida. Espero que me falta subir un dominio un momento. Gracias. Gracias. aquí estoy utilizando Glassfish como contenedor para la aplicación de ejemplo y para OpenAM igualmente en el taller eso lo que vamos a utilizar un Glassfish que ya trae los dos dominios ya instalados vamos a empezar desde la instalación de OpenAM y de la aplicación de ejemplo y toda la configuración que viene de ahí en adelante ¿Qué es lo que vamos a hacer? 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 Listo, ya subió. Esta es una página de login diferente. Yo cogí la página original y le coloqué el logo del campus para hacerles el ejemplo. Y aquí he creado un usuario que se llama Campusero. Si se fijan, en el URL quedó un parámetro llamado goto que tiene la dirección original de para donde va el usuario. Entonces, OpenAM, después de autenticarse y el agente de validar que tiene permiso de acceder, lo que hace entonces es redireccionarlo al valor de esa variable goto. Y aquí en ese momento ya ingresamos, ya estamos autenticados, tenemos autorización. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, cerramos un momento sesión. Esta es la página de autoservicio del usuario. Desde aquí el usuario puede cambiar su información personal. Este formulario es modificable, yo podría quitar o poner más campus. Si yo tengo en mi directorio más información que yo quiera permitir que el usuario modifique, yo podría entonces modificar ese componente y agregar más atributos. Desde aquí el usuario puede cambiar su contraseña. Está un poco incómodo lo de la resolución. Igualmente, para la parte del servicio de restablecimiento de contraseña, o password reset en inglés, yo desde aquí coloco las preguntas y las respuestas a las preguntas. En este caso, aquí yo solo tengo una pregunta, que es una que definió el administrador, que es cuál es el restaurante favorito. Pero en Opinemos uno puede configurarlo para hacer dos cosas. Uno, meter más preguntas por parte del administrador y permitir que el usuario meta una pregunta de él. Entonces, en ese caso aquí aparecería un campo en blanco, que sería para meter la pregunta con su respectiva respuesta. O dejar solo esa, que el usuario afina su propia pregunta. O que el administrador le pone cinco preguntas más las de él y tiene que contestarlas todas. Algo muy importante es que el valor que uno pone es primero es case sensitive, y él no quita los espacios. Entonces, yo pongo esto, o sea, cuando lo escriba a la hora de meter la contenida para autenticarla, me toca meterla con el espacio. O viceversa, si está así y le meto un espacio al final, él me va a decir que el valor no es correcto. Eso me hizo sufrir un poco al principio, pero ya uno se lo aprende. Son de los detallitos que uno se da cuenta ya trabajando con la herramienta. Ahora miremos cómo es la parte del servicio de paso receta, de restablecimiento de contraseña. Cuando uno entra a esta dirección open.seo slash password, él me reelecciona a esta página. Entonces, el que hace él me pregunta, bueno, ¿es el servicio de restablecimiento de contraseña? Entonces, me dice, ¿quién es usted? Yo le digo aquí, campusero. En ese momento, lo que OpenSeo va a hacer es ir hasta a la configuración de OpenSeo y va a traerme todas las preguntas que están configuradas. Bueno, aquí me está haciendo quedar mal. Ah, no, mentiras. ¿Pero entonces qué se llama? ¿Pero entonces qué se llama? No, 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 no.